Este condominio de una habitación está situado en una de las áreas más llamativas de Guanacaste, Costa Rica, y tan solo a 25 minutos de distancia del Aeropuerto Internacional de Liberia. Su ubicación estratégica a tan solo unos pasos de playa hermosa, restaurantes y tiendas. Este pequeño pero acogedor condominio de una habitación está situado en un complejo con seguridad, una bella piscina comunal y parqueo privado. Si estás buscando una inversión asequible, esta es tu oportunidad. El paraíso te espera. Gracias. 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 Gracias.